Buenas amigos de Creatividad Curiosa, vamos a comenzar con este efecto de doble exposición Para comenzar abrimos la herramienta Photoshop Solamente vamos a necesitar dos imágenes, una de una modelo y otra del paisaje Abrimos las dos imágenes Vamos a trabajar primero con la imagen de la modelo Le damos a canales, aquí están todos los canales de RGB Seleccionamos el canal azul y lo duplicamos, arrastrándola hasta el icono de nueva capa Vamos a imagen, ajuste, niveles En los niveles vamos a disminuir la sombra, vamos a subir un poco de iluminación Hasta que quede totalmente negro Perfecto, y las partes que quedan un poco brillosas con la brocha, vamos a borrarlas Ya tenemos toda la azuleta negra, vamos a presionar el canal de RGB Y con control presionado vamos a darle click a la capa que hemos duplicado el azul Seleccionamos, seleccionamos, invertir, para invertir la selección Y controlando el control C, control B, duplicamos la capa solo sacando la parte que nos interesa de la modelo Creamos una nueva capa blanca, vamos a eliminar esta Ahora vamos a hacer el trabajo de la imagen Seleccionamos nuestra imagen, la pegamos, vamos a ponerla un poco más grande Para que ocupe todo el tamaño de la modelo Presionando control, como lo hicimos ahorita Presionando la capa de la modelo Vamos a seleccionar y crear una nueva máscara para el paisaje Presionando aquí abajo, al lado del botón de nueva capa y de grupo Añadir máscara de capa Perfecto Y vamos a duplicar esta imagen Presionando control J o arrastrándola hasta el icono Y esta imagen vamos a ponerla por encima del paisaje Ya tenemos encima del paisaje Y cambiando a imagen, ajuste, desaturar Y cambiando su modo de difusión a multiplicar Ya vamos a tener parte del efecto realizado Ahora, creando una máscara en esta misma capa Añadir máscara de capa Con el pincel negro, vamos a aumentarlo un poco Vamos a bajarle la dureza Y vamos a eliminar algunas partes que no nos interese Vamos a quitarle el candado al paisaje Y vamos a moverle un poco a nuestra conveniencia Perfecto Ahora con el pincel negro, vamos a eliminar parte de la joven Que no nos interese Perfecto Si queremos revertir el cambio solamente tenemos que cambiar de negro a blanco Para destacar algunas partes Si es lo que deseamos Pero en este efecto Solamente queremos destacar un poco la nariz de la joven Perfecto Ya tenemos nuestro background Y duplicando la capa de máscara Poniéndola al final Y eliminando la máscara de capa Vamos a filtro Desenfoque Desenfoque gaussiano Lejamos un poco la opacidad para ver detrás Y con una brocha bien grande para borrar Vamos a borrar toda la parte de la joven Y bajarle un poco la opacidad Y bajarle un poco la opacidad Perfecto